Pelea por ideas y luego hay quien pelea por lo suyo, por la pasta, por el dinero. Y además están demostrando que van a dar la pelea desde el minuto uno. Yo no sé si has visto tú hoy a Juanma Moreno, seguro contundente, porque ha intentado hacer gestos a todo el mundo, incluso ha tenido bonitas palabras para Susana Díaz, que no han sido replicadas en ningún momento con algún tipo de gesto por la otra bancada. ¿Tú crees que el presidente de la Junta de Andalucía sabe a qué se enfrenta y empezará, como ha dicho desde el primer momento, a mirar qué dinero público está siendo utilizado bien y mal y retirar subvenciones? ¿O qué, viendo tres o cuatro manifestaciones rodeando el Congreso, se puede asustar? Pues te voy a ser totalmente sincera, como suele ser. Creo que en el PP ahora mismo hay dos almas. Estabais hablando de cómo va a entrar Soraya a la toma de posesión, ¿no? Sí. El hombre fuerte de Juanma Moreno es Elías Bendodo, que ha sido hasta ahora presidente de la Diputación de Málaga. Y ese sector del PP yo creo que es de los que piensan que se puede apaciguar al enemigo. Y a la vez, el otro día en el ABC venía una entrevista el domingo con Juanma Moreno de Milla, decía que sabía lo que se enfrentaba. Lo vamos a ver, han avisado que lo vamos a ver en los 100 primeros días, ¿no? Sí, lo que pasa es que algunos entienden el apaciguamiento leyendo el BOJA. Así que tendremos que seguir leyendo el BOJA. Vamos a leer el BOJA. Pero a mí me da la sensación, y ojalá me equivoque, que eso que ha dicho de que va a ser prudente va a ser más prudente de lo que nos gustaría a algunos. Pero bueno, haya ellos y sus cálculos. Pues estaremos pendientes, porque aquí como más que 100 días lo que damos son 100 segundos, pues estaremos pendientes desde el primer día. Voy a entrevistar, según cuelgues, Berta, a Francisco Serrano, al portavoz del grupo parlamentario de Vox en Andalucía. Si se te ocurre alguna pregunta para ponerle en aprietos al señor Serrano, yo que sé que tú no coincides con todos los postulados de Vox, tú me lo dices, lo mandas por WhatsApp a Nieves, y yo le pongo en apuros a Serrano de tu parte. Vale, pues lo haré.